Deborah Rea Seorn es una actriz estadounidense. Es conocida principalmente por interpretar a Kim Bessler en la serie Better Call Saul. Anteriormente tuvo papeles recurrentes en series como I.M. with Harry Franklin y Bassey. Biografía Seorn nació en Norfolk, Virginia, aunque creció entre Japón, Arizona y Washington, D.C. Estudió pintura y arquitectura, siguiendo los pasos de su padre y de su abuela. Seorn se graduó en Bellas Artes en la George Mason University en 1994, donde comenzó a sus primeras actuaciones en el teatro de la facultad. Tras varios papeles secundarios y recurrentes en telefilmes y series de televisión, en 2015 consiguió el papel de la abogada Kimberly Bessler en la serie de AMC Better Call Saul, rol que le ha llevado a la popularidad. Filmografía Cine Cine ¡Suscríbete al canal!